Dios me les bendiga una vez más, qué bendición poder compartir la santa y bendita palabra de Dios con ustedes, deseo edifique sus vidas, hoy con la ayuda de nuestro Dios deseo compartir aleluya el capítulo 4 del libro de los reyes verso 8 y verso 9 para hablar de la tsunami dice así la letra, aconteció también que un día pasaba el liceo por su neem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios quiero hablar sobre la importancia de la estabilidad espiritual, estabilidad espiritual en la que encontramos en esta mujer conocida como la tsunamita, ya bien nos dice la palabra en este verso 8 que ella era de su neem por eso se le conoce como la tsunamita, la palabra nos registra en este primer verso que he leído que era una mujer importante, pues entiendo entonces que era una mujer de una buena posición y quizá también de un buen hombre, aunque no nos lo registra la palabra el verso 10 nos dice en la escritura que ella le dijo a su marido es una petición, le dice yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniese a nosotros se quede en él está hablando de un aposento, de una habitación que ella sintió en su corazón construir o edificar para el varón de Dios que era Eliseo, el profeta de Dios la Biblia dice en el verso 9 que ella observó, pudo darse cuenta que no era un hombre común y corriente que no era un hombre como los demás ella pudo observar y saber que había algo que lo hacía diferente ella le hace saber a su marido, quizá su marido se había dado cuenta también ya lo sabía pero ella lo confirma dice ahora veo que este hombre es varón santo de Dios bendito el Señor ¿sabe por qué? porque es verdaderamente así como la palabra del Señor nos enseña que debe ser la vida de cada uno de nosotros los creyentes una vida diferente a los demás que aunque estamos en el mundo pero no somos del mundo que debemos de hacer la diferencia en medio de este mundo hostil y pecador que el Hijo de Dios sabe distinguirse que su vida es diferente sus actitudes, su comportamiento, su testimonio es diferente al de los demás porque la vida de Dios está en él la presencia de Dios lo guía ella dice este es varón santo de Dios alabado sea su nombre así que en esta mujer también destacaremos otras características aparte de su estabilidad espiritual destacaremos su hospitalidad y su generosidad vemos que es una mujer hospitalaria dice la palabra no os olvidéis de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles ella era una mujer hospitalaria pero también generosa dice hagamos un aposento de paredes pongámosle cama, mesa, silla, candelero no escatimó ella quería que el hombre de Dios estuviera cómodo qué bueno por esas personas que saben reconocer la autoridad espiritual en los hombres de Dios así que nos dice la palabra del Señor en el verso 12 entonces dijo a Jessy su criado llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él Eliseo la mandó a llamar con su siervo dijo él entonces a Jessy dile he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero qué quieres que haga por ti necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo al parecer Eliseo tenía cierta influencia para con el rey o el general del ejército y viendo que esta influencia podía de alguna manera beneficiar a la mujer si ella tenía alguna necesidad alguna petición o cualquier otra situación que le pudiera ayudar el rey pues allí estaba Eliseo para interceder por ella pero sabe que encontramos en la palabra del Señor que ella dijo no yo no necesito recompensa alguna no necesito mérito de nadie yo habito en medio de mi pueblo yo estoy bien ¿sabe qué nos narra la carta a los colosenses en el capítulo 3 el verso 23 y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres así que encontramos que esta mujer lo que hizo lo hizo con todo su corazón sin esperar recompensa alguna que lamentable que en nuestros días y quizá en todos los tiempos ha habido y hay personas que al brindar alguna ayuda o al hacer algún favor a alguien algún hermano o algún necesitado siempre estén pensando de qué manera se pueden cobrar ese favor o que lo hacen con la pura intención de que les devuelvan el favor que les hicieron siempre buscando un beneficio siempre buscando una recompensa por el favor que hacen hay personas que no hacen lo que hacen porque les nace del corazón sino porque tienen intereses propios intereses personales siempre buscan algo más pero no es el caso de esta tsunami por eso dije que resalta en su vida unas características muy hermosas muy especiales las cuales nosotros debemos tomar como ejemplo como su generosidad no esperaba nada a cambio Dios siempre sabrá recompensarnos en lo que hacemos o en lo que damos gloria al Señor así que el profeta quiso verdad retribuirle de alguna manera ese favor esa hospitalidad dijo tú has sido muy solicita y nos has tratado con mucho esmero pero ella dijo yo estoy bien tranquilos dice la palabra del Señor en el verso 14 y él dijo ¿qué pues haremos por ti? y Jesse respondió aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazará a su niño y ella dijo no Señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva pero dice el verso 17 más la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho la promesa que el varón de Dios le hizo se cumplió y ella como acabamos de leer abrazó un niño en el tiempo señalado pero ¿qué pasa? que el niño ahora crece está en el campo con su padre y el verso 19 nos relata y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre ahora entramos en la estabilidad espiritual de la tsunami habiéndolo él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió el niño fue llevado a su madre a la tsunami la tsunami seguro lo atendió hizo lo que tenía que hacer pero al fin verdad de este proceso difícil el niño muere pero vemos la estabilidad espiritual de ella no se agobió no corrió desesperada a reclamar al esposo ¿qué has hecho? ¿qué pasó? ¿por qué me lo mandaste así enfermo? nada de eso dice que ella luego el verso 21 ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios cerrando la puerta tras sí y salió como ella le había fabricado un aposento al varón de Dios tenía una camita y ella puso a su hijo muerto en la cama del varón de Dios y dice llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las sanas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese y le dijo su marido ¿para qué lo vas a ver hoy? y ella le dijo paz tranquilo mire que ni siquiera le dijo mi hijo murió lo mandaste grave ¿por qué lo mandaste en tiempo? si hubieras actuado verdad en tiempo esto no hubiera pasado nada de eso tranquila mandó a pedir un asna un criado para que la acompañara el marido le dice ¿qué pasa? ¿qué vas a hacer? ¿para qué vas a buscar al varón de Dios? y ella le dice paz tranquilo alabado sea el Señor mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy oh hermanos busquemos esa paz del Señor para que en estos momentos de crisis no nos volvamos locos no lo desesperemos y entremos en crisis espiritual así que ella enalbordó el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino hasta cuando yo te digiere dice la palabra del Señor que ella partió y se fue gloria al Señor cuando el siervo de Dios Eliseo la ve ella la vio de lejos y le dijo a Jessy te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo y ella respondió bien dice que cuando ella venía a distancia el hombre de Dios el profeta de Dios Eliseo la vio a lo lejos a la distancia y envió al siervo a Jessy y le dijo ve allá viene la zonamita ve y dile te va bien a ti le va bien a tu marido le va bien a tu hijo y ella respondió bien oh gloria al Señor estabilidad espiritual ella no fue necesariamente a reclamar y a reprochar nada de eso dice luego que llegó a donde él estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó Jessy para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo pedí yo hijo a mi Señor no dije yo que no te burlaras de mí ella sencillamente le dijo yo no te pedí hijo para qué para qué rogaste a Jehová por un hijo para que ahora me lo quite dice la palabra de Dios que Eliseo le dio instrucciones a su criado a Jessy para que fuera orara por el niño pusiera su báculo orara hiciera todas las recomendaciones que vemos en los versos a continuación pero nada pasó y como la tsunami no le dejó porque se asió de sus pies se tomó de sus pies y no le dejó en otras palabras ella sabía que si él oró a Dios para que le diera ese hijo él ahora también podía orar a Dios para que Dios le devolviera a su hijo porque ella le dijo yo no te pedí hijo pero si tú le pediste a Dios que me diera hijo porque ahora se me es quitado y venido Eliseo a la casa era aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama entrando el entonces cerró la puerta atrasamos y oró a Jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre su boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor verso 35 y volviendo luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos entonces llamó él a Jesse y le dijo llama a esta tsunami y él la llamó y entrando ella le dijo toma a tu hijo alabado sea Cristo así que ella entró se echó a sus pies se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y se fue sabe que yo puedo observar en esta mujer que en su momento de crisis aleluya en el hogar cuando le llegó la prueba ella supo a quién ir porque en el momento de la crisis del problema debemos saber a quién acudir y debemos acudir a buscar la ayuda divina la ayuda espiritual porque la mano del hombre muchas veces no nos podrá ayudar pero la mano de Dios estará ahí para socorrer pero también observo que en su momento de necesidad ella supo ir a Dios pero una vez que obtuvo el milagro una vez que el hijo resucitó ella nuevamente se inclina a tierra y después tomó a su hijo y salió esto me habla de una gratitud un reconocimiento al Dios soberano y poderoso que todo lo puede y que ella en la actitud de agradecimiento se inclina a tierra toma a su hijo y se va oh gloria al Señor gloria a Dios por personas como la Tsunamita que no solamente son hospitalarias generosas temerosas de Dios que saben aleluya reconocer el ministerio de los hombres de Dios pero que también en sus momentos más difíciles saben tener postura espiritual no aleluya desesperarse sino confiar y esperar en Dios estabilidad espiritual en lo que hoy en día la iglesia necesita y más en estos tiempos busquemos a Dios corramos a Dios en nuestras necesidades y cuando Dios nos conteste cuando Dios nos ayude cuando Dios nos haga el milagro no te olvides de inclinarte y reconocer que Dios es Dios y seguir hacia adelante con tu vida de servicio a Dios Dios te bendiga Dios te guarde y acuérdate estabilidad espiritual es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y acuérdate y acuérdate ¡Gracias!